¡Hola! Así que, Álvaro, el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final para escuchar mi charla. Ahora después vienen los ganadores. Y bueno, básicamente lo que quería conversar, nosotros hace muchos años que venimos trabajando en todo lo que es experiencia de usuario. Gracias. Y queríamos comentarle un poco cómo ha ido cambiando, más allá de lo que ustedes perciben como negocio, nuestra visión desde el User Experience, en todo lo que es la industria en general y la banca, por supuesto. Trabajamos específicamente en lo que son proyectos financieros en toda Latinoamérica. Hemos hecho más de 38 bancos. Y diseñando todo lo que es específicamente, como les decía, experiencia de usuario. Como esto es una charla de experiencia de usuario, voy a mostrar muchas cosas. Pero antes unos pocos conceptos justamente que intento compartir de estos 21 años de experiencias digitales, específicamente. Y algo que quizás estas estadísticas ya la conozcan, pero si les pregunto aquí, a los que trabajan en bancos, si ofrecen una buena experiencia al cliente, ¿quién trabaja en banco? Bajen la mano el que no ofrece una buena experiencia al cliente. Me bajaron la mano todo, pero antes de que yo dijera, vamos de vuelta, ¿quién trabaja en banco? ¿Quién no ofrece una buena experiencia al cliente? Siguieron prácticamente todas las manos. Se ve que no quieren ser despedidos hoy día. Está muy bien. Pero básicamente, si hacemos esta pregunta al universo de banqueros, la respuesta es que efectivamente el 80% de los bancos creen estar ofreciendo una buena experiencia al cliente. Pero si contrarrestamos esto preguntándole a sus propios clientes si están recibiendo una buena experiencia de esos mismos bancos, solo el 8% de los clientes dice estar recibiendo una buena experiencia de sus bancos. Es decir, la diferencia es enorme. Es básicamente lo que me pasa a mí todos los días cuando me veo en el espejo. Estoy así, pero me veo de la otra forma. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar justamente esta impresión o mejorar la experiencia al cliente? Y también, en este caso, la experiencia de usuario, que es algo mucho menor que la experiencia del cliente. Técnicas como Design Thinking efectivamente han ido evolucionando en estos últimos años y hacen sentido cuando uno escucha en este tipo de eventos la charla de empresas o profesionales de diseño, como es mi caso, profesionales en el negocio, como estuvo Banco Galicia, Banco de Chile, tecnología, Beritrán, Covis, etcétera, que finalmente tienen un discurso común que es muy difícil diferenciar cuál es cuál. Antes una empresa de tecnología, la de diseño, el negocio, estaba bien marcado. Ahora como que todo se entremezcla y finalmente el centro es lo que se hace cargo del diseño de Design Thinking, es lo que importa. Y todos hablan de entregar experiencias, diseño centrado en el usuario, en el cliente, etcétera, etcétera. Finalmente el diseño se hace cargo de lo que es deseable, el negocio de lo que es viable y la tecnología de lo que es factible. Y un poco para ver la visión de estas tres patas de la mesa desde la óptica del diseño de experiencia, vamos a hablar de mi humilde visión de la tecnología y como he visto en estos 21 años que ha ido evolucionando, que básicamente ahora está netamente apuntando a algo cognitivo, a intentar con inteligencia artificial interpretar al usuario y entregarle lo que él quiere, como quiere, de la manera correcta. Está siendo omnicanal, en la mayoría de los casos, y tendiendo a ser interconectada a través de APIs, con distintas fintechs, servicios externos, internos, etcétera. Lo que es el negocio, efectivamente, ahí tenemos una gran amenaza, perdón, de lo que son empresas que vienen tecnológicas del mundo del online, 100% virtuales como estas, que efectivamente están amenazando con incorporarse al mercado financiero. Y que manejan muy bien todo lo que es la experiencia del cliente y la experiencia del usuario. El negocio, finalmente, que se hace cargo de lo que es viable, también tiene sus desafíos y está en empatizar con el cliente final, ese que antes lo veía un poco de lejos, ahora lo intenta entender, comprender, escuchar, observar, analizar, estudiar. Generar historias y ofrecer y hacerse cargo de esas historias, las Customer Journey, etcétera, etcétera. Y permanentemente tienen que estar aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas modalidades de hacer las cosas, disruptivas, etcétera, etcétera, transformación digital. Y lo que es específicamente mi área de experticia, aquí me voy a estirar un poco más, cómo podemos generar para un futuro experiencias deseables. Los proyectos bancarios no son algo que se hacen de un día para el otro. Llevan años, a veces se proyectan, por más ágiles que seamos, hay, si quiero reestructurar toda una banca por Internet, me puede llevar unos buenos meses. Y no la voy a rehacer hasta muy buenos meses más. Entonces, cómo me hago cargo de lo que voy a lanzar el próximo año, a fin de año, dure una buena cantidad de años y no quede obsoleto en 12 meses. Tengo que tener una visión a futuro o de lo que se va a venir para que efectivamente pueda hacerme cargo de eso. Y acá unos ejercicios de cómo podemos eventualmente hacernos cargo de eso en el presente. Esto, por ejemplo, es una forma nueva de hacer transferencias. Lo van a ver, no tiene quizás nada de disruptivo. Pero veamos cómo se puede hacer algo más simple de lo que hoy habitualmente estamos habituados a hacer. Voy a subir un poco el volumen. Aquí accede una transacción a través del lenguaje natural, como piensa el usuario. Texto, en este caso. Elijo el destinatario. ¿De dónde va a salir el dinero? Confirmo que esa es la transacción que quiero hacer. Ingreso mi token. Soft token, lo que fuere. Ahí vemos cómo se va mi dinero. Lo que vemos todos los meses, cómo se va el dinero. Ok. Terminé la transacción y me pregunta cómo desea continuar. Vean cómo esta experiencia, que quizás se aleja o no mucho de lo que actualmente estamos presentando o estamos recibiendo de nuestros bancos, cambiando y poniendo un solo ícono, cambia totalmente la percepción. Y estamos generando una experiencia que quizás hoy no tenga sentido, pero es una interfaz que está preparada para el futuro. Y ahora les voy a contar un poco más de lo que se viene en el futuro, que definitivamente ya lo han visto. Entonces, insisto, la única diferencia es un ícono. En este caso vamos a hacer hincapié en el ícono de micrófono. Tenemos otros ejemplos con fotografías y demás. Pero insisto, la misma interfaz, exactamente la misma interfaz. Transferir 40.000 pesos a Esteban. Esteban Jara. Es la misma interfaz, solo se sustituye el mouse por la voz. Hay venta de tu tarjeta de crédito o de tu banco. Hay venta de productos, mi cuenta. Desde la tarjeta o desde el banco, son ventas de préstamos, avance en efectivo. Transferir 40.000 pesos a Esteban Jara. Desde tu cuenta personal 169. Sí. Ahí no le ingreso una segunda clave porque me autenticó por vos, biométricamente. ¿Has enviado 40.000 pesos a Esteban Jara? Esto hoy se puede hacer, y se puede hacer en Google. Yo puedo buscar por vos en la versión desktop. Obviamente es más natural hacerlo desde un móvil, pero normalmente no buscamos en Google por vos en la versión desktop. Excepto mi hijo, mi hija sí buscan, son más chicos, por supuesto. Buscan hablándole a la computadora, ya no solo al teléfono. Entonces, yo tengo una interfaz, que es una interfaz con mouse, eventualmente algo escrito, que si yo lo preparo, agregándole un ícono a interfaces cognitivas, voz y demás, puede estar preparada a una evolución eventualmente de voice banking o lo que fuera. Ahora veamos un ejemplo de, efectivamente, interfaces cognitivas, donde nuevamente está el uso de la voz, esta vez en un móvil, y vean las acciones que me propone, ya pensando en la oportunidad y en la necesidad del usuario. Vencimiento de productos, pagos. Le ofrece oportunidades de inversión, si sabe que una startup presentó algo similar, la ganadora de Galicia, y este es el que más me gusta. Se me vence la hipoteca, no tengo la plata suficiente en la cuenta corriente, y si califico me ofrece un crédito de consumo para poder pagar la cuota del banco y eventualmente que me quede para otras necesidades. Entonces, si yo, ¿quién se resistiría a este tipo de ofertas? Llega la fecha de vencimiento del pago del crédito hipotecario, no tengo el dinero suficiente, asumamos que estoy en el banco principal de ese cliente y le ofrezco una alternativa, o postregar una cuota, o renegociar un crédito de consumo, o lo que fuera. Entonces, entender bien el contexto del usuario hace que la oferta, efectivamente, sea mucho más atractiva. Y temas financieros, tenemos toda la información financiera del cliente. Este es un artículo que salió ayer, justamente por eso lo quería traer, a ver si efectivamente ven en el futuro el tema de la voz. En Nielsen Norman, ayer mismo, y habla de voice first. Está de moda mobile first, user first, todo first. Bueno, ayer el artículo era voice first. Y efectivamente en el futuro las interfaces de voz van a ser lo que van a la manera natural de interactuar. Y en ese sentido ya hay bancos que han desarrollado para la interfaz de voz Alexa de Amazon, este tipo de soluciones. Donde yo puedo transaccionar, eventualmente puedo obtener información financiera, que me asesore en las finanzas personales, como de vuelta a dos startups hablaron de esto, asesoramiento personalizado de cómo estoy gastando, si estoy gastando bien, si estoy gastando de acuerdo a mi segmento, a mis ingresos, mi composición de gastos es adecuada, etcétera, etcétera. Entonces básicamente eso era todo, o casi todo, y era una invitación a crear ahora el futuro de los canales digitales. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Acá se dan besos, pero no, no, no. No, no, solamente que la oreja. Yo soy uruguayo en todo caso. Generalmente me confunden con argentino, así que bueno, todavía estoy en casa igual. No entendimos si era malo o bueno lo que hiciste decir. Dijémosle ahí nomás. No, fuimos al mundial, vamos al mundial los dos. Ya, vamos a ver tu presentación de Chile, don Álvaro. Continuamos.